¿Qué es el club de la Isla? A día de hoy no sabemos fechas, a día de hoy tenemos que buscar, desde que la federación tome las decisiones de empezar y de continuar y de iniciar la temporada y a partir de ahí nosotros nos ponemos la puesta a punto con los futbolistas, plantillas y demás. Al final sabemos que va a haber siempre, como siempre, un equipo filial, un equipo joven para formar los futbolistas para que intenten dar ese paso a la élite, al fútbol profesional y al primer equipo nuestro. Bueno, nos quedaban con seis jornadas, es cierto que llegamos en un buen momento, llevamos tres jornadas sin perder y yo creo que el equipo al final hubiera terminado bien, ya lo vimos en la temporada anterior. Esperemos que esta temporada hay que empezar desde el principio, yo creo que corregir los errores desde el principio sería fantástico. El rendimiento de los futbolistas ha sido muy bueno y a nivel individual yo creo que los futbolistas han crecido en el día a día en el trabajo, o sea que esperemos que esta temporada que va a ser más corta pues rinda mejor. Sí, tenemos jugadores pues entrenando con el primer equipo, yo creo que eso es importante para todo el fútbol base de la mano de Ceci Ribergui y que sea esto continuista. La continuidad que podemos tener en el trabajo diario, hay verdaderos profesionales trabajando en la base y ojalá pues se vean más futbolistas en el primer equipo. Creo que esta va a ser la continuidad de un trabajo que venimos desarrollando desde hace tres temporadas atrás. La verdad que lo hemos comentado en distintas ocasiones, estamos contentos con el trabajo que Leandro Cabrera viene desarrollando y yo creo que como principal objetivo seguir formando lo mejor posible a nuestros futbolistas y que tengan opciones de poder mostrarse en nuestro primer equipo. Sí, lo hemos hablado, yo creo que el equipo iba encaminado una vez más a colocarse en las plazas de play-off. Bueno, esto ha venido de esta manera, hay que aceptarlo y a partir de ahí ya llevamos tiempo preparando la próxima temporada. Como bien ha comentado él, yo creo que hay que mejorar lo que son el inicio de las temporadas para no llegar tan apurados al final de la misma. Pero bueno, yo me quedo sobre todo con los nombres propios de nuestros futbolistas en nuestro primer equipo en esta temporada. Los de Jorge Padías, los de Elio, los de Javi Alonso y ahora mismo también participando con Víctor Méndez. Yo creo que eso es lo verdaderamente importante y relevante para nosotros en esta temporada y la verdad que nos sentimos muy orgullosos de que el área profesional siga contando con futbolistas de la cantera. Sí, efectivamente, yo creo que estamos expectantes a ver exactamente cuáles son las decisiones que toman tanto la Real Federación Española de Fútbol como la Federación Tinerfeña de Fútbol. Y nosotros, evidentemente, acataremos la normativa y estaremos, como te decía, expectantes para afrontar la temporada 2021 con renovadas ilusiones y con expectativas las más altas posibles para la mejora, como te decía, tanto del área como de nuestros futbolistas. Sí, es evidente, yo creo que los trabajos hay que dar tiempo y se van a valorar a medio y largo plazo. Yo creo que en ese sentido llevamos una línea de mejora continua dentro del área de fútbol base en las distintas categorías y todo referido a planificación, metodología, como bien se ha comentado. Y bueno, esperamos seguir cosechando la participación de futbolistas en un futuro en nuestro primer equipo. Y yo creo que eso va a venir dado, como bien has comentado, con la mejora en cada uno de los departamentos y con la mejora, evidentemente, en este caso concreto, de la formación en el Tenerife B.